Una falla en un juego mecánico provocó un aterrador accidente en la India y todo quedó captado en vídeo. Mire nada más. La rueda giratoria se desplomó desde 50 pies de altura azotando fuertemente contra la base. La caída fue tan brutal que varios ocupantes salieron incluso expulsados violentamente de sus asientos a pesar de tener puesto el cinturón de seguridad. Un total de 16 personas resultaron heridas.